Saludos señoras y señores, muy buenas noches desde el terrero de lucha del cruce de Arinaga, donde este canal televisión les va a ofrecer la luchada correspondiente a la jornada número 9 dentro del campeonato de primera categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria en su 38 edición. Una luchada que va a enfrentar a los conjuntos del Roque Nublo y el estrella de Santa Lucía de Tirajana. Otro derbi comarcal en esta primera categoría de la Liga Cabildo que les vamos a ofrecer a continuación. Vemos ya al fondo cómo aparecen sobre la arena los luchadores del Roque Nublo, saludando a la afición, a la numerosa afición que se ha congregado en la noche de este jueves 15 de diciembre aquí en el terrero del cruce de Arinaga, en este recinto deportivo del municipio de Agüímez. Es expectación para ver esta luchada entre el segundo y el tercer clasificado de la primera, de esta primera categoría de la Liga Cabildo. Una jornada más, el Unión Galdar líder con 24 puntos, estrella segundo con 21, Roque Nublo tercero con 12, Maenidra cuarto también con 12, quinto Unión Sardina con 9, Castro Morales con 3, cierra la clasificación, el Unión Agüímez con 0 puntos. Vemos ya a los luchadores del conjunto santaluceño, del conjunto del Estrella, saludando en este caso a los del Roque Nublo y a continuación ya daremos cuenta de las alineaciones que presentan tanto un equipo como otro para esta velada luchística aquí en el terrero del cruce de Arinaga. Y una semana más, una luchada más, saludamos a nuestro compañero, amigo y compañero en los comentarios técnicos de esta luchada, Fernando Hernández Piera, directivo del Club de Luchas, Maenidra de Ingenio. Fernando, muy buenas noches. Saludos, muy buenas noches Jerónimo y a todos los televidentes de este canal televisión. Bueno, una luchada importante esta, Fernando, sobre todo para las aspiraciones del Roque Nublo. Importante e interesante, aspiraciones no solo del Roque Nublo, también del Maninidra y, como no, del Estrella que va en segundo clasificado. El Roque Nublo para no perder el tren a estar en esa final Liga Cabildo de Gran Canaria en el Gran Canaria Arena, el día 3 de febrero. El Roque Nublo para seguir manteniendo ese segundo puesto en la tabla clasificatoria que ya le daría opciones hasta en esa final porque ya casi damos por hecho que el Unión Garda está ya como primer clasificado sin perder ninguna jornada y, bueno, y el Maninidra que también queremos seguir manteniendo esas opciones. Por lo tanto, y además, lo más importante, que no se siga perdiendo lo que es la competitividad en lo que queda de luchada porque ya, si en el supuesto caso que pueda perder el Roque Nublo en la noche de hoy, pues ya descolgaría y ya las opciones no serían las mismas y le quitaría ese aliciente a la Liga Cabildo de Gran Canaria. De ganar esta noche en la Estrella de Santa Lucía, la verdad es que tendría ya pie y medio en esa final porque tan solo restan cuatro jornadas para que termine. No, yo no diría pie y medio. Si es verdad que darían un paso de gigante importante, pero las matemáticas dicen que aún así los equipos precedentes, si en la mañana de mañana el Maninidra no gana y el Roque Nublo en esta ocasión no gana en la noche de hoy, pues sí daría ya matemáticamente, no matemáticamente, pero ya ese pie y medio como tú bien acabas de decir en esa final. Pues vamos con las alineaciones. Ya han visto ustedes sobreimpresionada la estrella, con Agustín González, Juanaya Alemán, Joan Lajo, Geray Mayor, Alfredo Segovia, José Alemán, Juan Antonio Peña, Rafael Santiago, Geray Hernández, Daniel Guedes, Francisco González, May Monzón, como capitán José Alemán, mandador Francisco Bettencourt. Y ahora veían también ustedes sobreimpresionadas la alineación que presenta el Roque Nublo con Ricardo Rodríguez, Norberto Morales, Tomás del Toro, Jonathan Morales, Armid Chegil, Néstor Mejías, Pedro López, Avizay Artiles, Francisco Ojeda, Brian Martel, Francisco Rodríguez y Doramas Infante. Capitán Pedro López, mandador Fernandín Ramírez. El colegiado que va a dirigir esta luchada entre el Roque Nublo y la Estrella, un viejo conocido, Cristóbal Ruiz. Comentar que antes de esta luchada senior ya se han disputado las correspondientes a la categoría cadete y juvenil en cadete. Victoria la Estrella 12-24. En juveniles también victoria del conjunto santaluceño por 6-12. Me decía Fernando, bueno, si te ganas la Estrella ya el camino a la final cada vez más franco, ¿no? Hombre, evidentemente quedan aún 4 jornadas. De las 4 jornadas que le queda, le queda pues para clasificarse 7 puntos concretamente. Bueno, todavía queda mucha tela que cortar. El Roque Nublo lo sabe. Se lo va a poner difícil, no más que complicado, en la noche de hoy. Van a intentar dejar los 3 puntos en la noche de hoy aquí en el terreno del Cruce de Arinaga y seguir manteniendo esas opciones. Y al club de lucha Marín Hidra, pues como antes te comentaba, también le sigue dando esas opciones a poder clasificarse. Yo creo que todavía no está todo el guiso guisado, como se dice. Queda mucho por coser y, bueno, lo que nos interesa es ver y disputar en la noche de hoy una luchada muy bonita, que sea interesante y que la afición, pues, se vaya contenta del terrero que está dando una muy bonita imagen en la noche de hoy aquí en el Cruce de Arinaga con casi más de tres cuartas entradas, ¿no? Efectivamente, Vigo Fernando, ya lo comentamos al comienzo de retransmisión. Numerosa la afición que se ha congregado tanto por parte del Roque Nublo como de la Estrella en la noche de hoy aquí en el terreno del Cruce de Arinaga para presenciar este derbi comarcal entre dos equipos del sureste, como son el Roque Nublo y la Estrella. Segundo y tercer clasifican en este momento en la primera categoría de esta 38 edición de la Liga Cabildo de Gran Canaria. Es decir, que en la anterior jornada el Estrella vencía al Unión Güemes 2 a 7 en la jornada número 8 y que el Roque Nublo descansó en la pasada jornada y en la jornada número 6 vencía, en luchada también que ofrecíamos aquí en este canal de televisión, al Unión Güemes a domicilio por 7 a 12 y que en la luchada, en el encuentro de día disputado el pasado 21 de octubre, el Estrella vencía en casa al Roque Nublo por 12 a 10. Son las estadísticas que nos dejan, los resultados que nos dejan esta Liga Cabildo en sus diferentes jornadas que aquí comentamos semana tras semana. A punto por lo tanto ya de iniciarse la luchada entre el Roque Nublo y el Estrella, recuerden el Roque Nublo a la izquierda con su indumentaria habitual, también con su uniforme ya habitual, el conjunto de la Estrella a la derecha, todo preparado pues para que dé comienzo esta luchada. Como primeros protagonistas vamos a tener por parte del Roque Nublo a Doramas Infante y por parte de la Estrella a Mai Monzón, los dos luchadores de categoría juvenil. Tenemos al colegiado de Cristóbal Ruiz en el centro del terrero y lo dicho, a la izquierda vemos ya a Doramas Infante a la derecha Mai Monzón, preparado ya para disfrutar de este espectáculo luchístico aquí en el terrero de lucha del Cruce de Arinaga. Bueno, dos luchadores de categoría juveniles de ambos equipos y bueno, y que lideran los juveniles tanto del Roque Nublo como de la Estrella. Muy bien, ahora como media cadera a los zurdos, a lo izquierdo vence Mai Monzón ante Doramas Infante. Muy bonita la lucha por parte del luchador de la Estrella. Pues sorprendió Mai Monzón al luchador del Roque Nublo, en concreto a Doramas Infante. Vamos con la primera entre Roque Nublo, Francisco Rodríguez, ante otro Francisco, en este caso Francisco González en el Estrella. Fafi por el Estrella, el luchador que viste de la camisa verde, pantalón blanco, y Fran, luchador de categoría juvenil también, igual que Doramas, último año juvenil aquí en el Roque Nublo. Y bueno, la verdad es que es un chico que, luchador del Roque Nublo, que me encanta ver luchar porque le ponen de todo punto no y ponen de todo coraje. Ahí lo vemos, muy bonita esa burra cogida de muslo y le parte muy bien el luchador de ya, un luchador veterano como es Fafi, esa cogida de muslo y dándole la primera. Dos luchadores que han ido a por todas en esta su primera agarrada particular y vemos la repetición de cómo Francisco Fafi González lleva a la arena a Francisco Rodríguez. Vamos con la primera ya, entre Abisay y Artiles en Roque Nublo, ante Daniel Guedes, luchador de la Estrella. Ya dos luchadores de categoría senior, primer año de categoría senior, como es el luchador de la Estrella y también el luchador de Abisay, el luchador del Roque Nublo, ¿no? Ahí intenta, cogida de corvo y muslo, levantada y ganchillo por parte del luchador de la Estrella y bien defendido con esa mano ahora en la rodilla, pues, por parte de Abisay. Los dos luchadores de categoría senior. Ahora consiguió por fin Daniel Guedes. Muy bien, como ahora sí, Diego, con esa media cadera, pues, vence de nuevo y dándole la primera lucha también al luchador del Roque Nublo. Primera para el luchador de la Estrella en su duelo particular ante Abisay y Artiles. Vamos con la segunda, entre Doramas Infante, ante May Monzón, con la primera favorable al luchador juvenil de la Estrella. A punto de arrancar esta segunda agarrada entre ambos, se inicia ya. Ahora Doramas que tiene que dar el todo por el todo en esta segunda agarrada para llevar a la arena a May Monzón, a su oponente, y forzar una tercera y definitiva agarrada. Y bueno, estamos viendo en la noche de hoy la cantidad de medios de comunicaciones, gráficos y de televisiones que se están dando en la noche de hoy aquí en el Cruce de Arinaga. Es por lo que comentábamos al principio de la luchada, ¿no? Es la importancia que tiene esta luchada y la importancia que solo están implicados tres equipos, como hemos comentado ya en el transcurso de la luchada. Importancia tanto para la Estrella, para el Roque Nublo, pero más para el conjunto del Cruce de Arinaga. Evidentemente, porque ahí ves como ya Cristóbal le da la primera amonestación, es a Doramas Infante por pasividad, ¿no? Como bien tú acabas de decir, más importante para el Roque Nublo, porque no depende de ellos mismos, sino también de terceros, y pasa por ganar en la noche de hoy aquí en el Cruce de Arinaga. Además, esta luchada que abre la jornada número 9 del campeonato de esta liga cabildo que cae en su primera categoría, que se completa con el Unión Agüímez Unión Galdar y el Castro Morales Manidra. Son las tres luchadas correspondientes a la novena jornada de esta 38 edición de la Liga Cabildo de Gran Canaria en su primera categoría. Había caído en concreto Doramas de nuevo ante Daniel Guedes, pero el colegiado que había pitado antes, con lo cual se renuda la brega entre los dos luchadores, Doramas por parte del Roque Nublo, Daniel por parte de la Estrella. Cogía de muslo ahora por parte del luchador del conjunto visitante. Se despiende bien Doramas de esa acometida por parte del luchador de la Estrella. Se salió el drama de los límites del terrero, por lo tanto, a reiniciar la brega. Decías que ya lleva dos amonestaciones, ¿no? Así es, lleva ya dos amonestaciones en la primera agarrada y esta segunda, y por lo tanto ya no le queda más que intentar atacar, porque ya tiene esa lucha en contra, como hemos comentado, el luchador del Roque Nublo. Perdón, dije Daniel y es May Monzón. May Monzón ante Doramas Infante. Tenía en la memoria la anterior que fue entre Avizá y Daniel. Sí, pero no, aquí ahora mismo son dos luchadores de categoría juvenil. Doramas Infante y May Monzón. Bueno, y el Roque Nublo en categoría juvenil, que ya tú, como ahí vemos, segunda separada, por lo tanto, quedando eliminado el luchador del Roque Nublo a tener esa lucha en contra, ¿no? Sí, ya hemos comentado los resultados. En la categoría cadete juvenil, victoria 12-24 de la Estrella, también victoria juvenil del conjunto santaluceño por 6 a 12. Muy buena temporada también por parte de la Estrella en categorías inferiores. Ahí sigue manteniéndose el segundo puesto detrás del Maninidra en juvenil y ese primer puesto y el Maninidra detrás de ellos en categoría cadete, ¿no? Si no lo dice mi compañero Fernando, se ahoga. Vamos a ver qué nos depara esta segunda agarrada, a ver si es tan espectacular como lo fue la primera entre Francisco Rodríguez, luchador juvenil del Roque Nublo, ante el senior de la Estrella, Francisco Fafi González. Seguro que, a buen seguro que nos van a delitar con una segunda agarrada también espectacular. Si lo dieron el todo por el todo en la primera, esperamos que en esta segunda ocurra exactamente lo mismo. Ya ha pitado el colegiado Cristóbal Ruiz. Ahí tenemos a Francisco intentando agarrar el del pántalo al luchador de la Estrella, luchando por lo bajo, defendiéndose por lo bajo, en este caso, Fafi González. Y Francisco intentando, estudiando, estudiando a su oponente, a su rival, para ver por dónde le entra y poder llevarlo a la arena. Pero esa posición de Fafi, el luchador de la Estrella, con muy baja, vemos ahí cómo le frena el brazo derecho del luchador del Roque Nublo, le es muy complicado agarrarlo a la espalda, ¿no? Pero tiene que intentarlo de alguna manera, el luchador del Roque Nublo, pues, como mínimo para empatarla. Ahí vemos cómo Cristóbal ya amonesta ambos luchadores, pues, con esa primera pasividad, ¿no? Ahí vemos a Francisco cómo lo sigue intentando, tanto por la derecha, a la izquierda, y al final, pues, sorprende. Contra de toque para atrás, cómo le parte ese toque para atrás al luchador de la Estrella, Francisco. Muy bien, ahí vemos de nuevo la repetición, le va de toque para atrás, y solo con simplemente veirarse y con esa mano a la espalda, pues, le da la segunda y empatando a Luche. Pues la paciencia de Francisco, que ha dado su fruto, fuerza la tercera definitiva agarrada ante Francisco Fafi González. Ahora quienes vemos en acción son a Visay Artiles y a Daniel Guedes, la primera favorable al luchador de la Estrella. Está la segunda agarrada ya, y con esa primera, y por parte del luchador del Roconulo, que viene procedente de la Unión Sardina, ya es la segunda temporada aquí en el Estrella Club de Lucha. Muy bonita, como ahora sí, por toque por dentro, le da la segunda también al luchador del Roconulo. Es espectacular. Ese toque por dentro, y justo en el preciso instante que dio el paso el luchador del Roconulo. Espectacular. Qué belleza, qué estética en esta maña que ha utilizado Daniel Guedes para derribar y eliminar a su oponente, en este caso a Visay Artiles, haciendo subir el punto número 2 al casillero del conjunto de la Estrella. El primero lo consiguió Magic Monzón ante Doramas Infante, con la primera a su favor y la segunda separada, y ahora este segundo punto para la Estrella, que lo consigue Daniel Guedes. Vamos con la primera entre Francisco Ojeda ante May Monzón. Bueno, ya Fernandí empieza a poner las primeras sillas ya con luchadores más destacados, como es Quique Lozano. La verdad es que es un espectáculo ver a Quique luchar, porque es un luchador que lucha por todas las mañas, es un luchador de ataque, y que gusta verlo ya sobre todo aquí al público del cruce de Arinaga. Ahí vemos ya, es el que le cae la primera amonestación a ambos luchadores por pasividad, y bueno, la verdad es que nos ha sorprendido el inicio sobre todo de Quique, porque es un luchador que a toque de pito le gusta ir muy al ataque. Efectivamente, la verdad es que nos está sorprendiendo la tranquilidad, la pasmosa tranquilidad con la que se está tomando esta primera agarrada Francisco Quique Ojeda ante May Monzón. Ahora sí, como contra de nuevo Pardelera o atravesada a los zurdos, vencen esta primera luchadora del Roque Nube. ¿Por qué abrir la boca cuando no debo? En fin, nos escuchó Francisco y dio la primera, vemos la repetición, a May Monzón. Vamos con la tercera definitiva entre Francisco Rodríguez entre otro Francisco, Francisco Fafi González. La primera cayó del lado el luchador de la estrella, la segunda se la llevó el luchador juvenil del Roque Nublo. Vamos a ver qué es lo que nos depara esta tercera y definitiva agarrada entre ambos. Posición de brega ya adoptada por ambos luchadores, comienza esta tercera agarrada y Francisco que vuelve como el anterior a luchar por lo bajo. La posición de Fafi del luchador de la estrella que le gusta sobre todo luchar en esa posición muy bajita y bueno, ahí está sufriendo mucho el luchador Roque Nube porque no puede amarrar la mano a la espalda como le gustaría y ahí lo vemos como ya se mete dentro y Fafi intenta cogida muy bien, cogida del muslo, se defiende bien Fran, el del luchador Roque Nublo con esa burra. Muy bien, qué bonita, qué bonita lucha. Qué bonito. La verdad es que sí, preciosa esta tercera agarrada que nos han ofrecido Francisco Rodríguez y Francisco Fafi González. Ahí tenemos a los dos saludándose deportivamente, también aplaudiendo al luchador senior de la estrella lo complicado que se le ha puesto el luchador juvenil del Roque Nublo y también ambos recibiendo, cómo no, el aplauso de la afición. Sí, así es. Yo creo que es de la lucha más bonita que hemos visto en la mañana de hoy y bueno, así se lo ha reconocido en la noche de hoy el público del cruce de Arinaga con esa bonita lucha para ambos luchadores, tanto el atacante como el defensor. Pues el conjunto que manda, que entrena Francisco Betancur el palmero que se coloca con 0 a 3 en el marcador. Primera hora agarrada entre Brian Martel ante Daniel Guedes. Daniel que viene de eliminar a Visay Artiles. Los dos luchadores de categoría senior. Bueno, considerable sobre todo el peso de un luchador de un luchador a otro y bueno, lo está intentando sobre todo el luchador del roco nulo Brian, pero muy bien con esa mano a la espalda y frenando las acometidas del luchador del roco nulo Daniel Guedes. ¿No? Muy bien, ahora, ahí yo veo más un repalo por parte del luchador del roco nulo que otra cosa ahí. Quizás un posible repalo ahí en el momento que quiso ejecutar la lucha y vemos la repetición de nuevo como se le fue el pie contrario ahí vemos. Lo vamos a ver más claramente aquí en la repetición efectivamente. El pie izquierdo. El pie izquierdo más que un repalo que la lucha que pudo hacer el luchador de la estrella. Bueno, pues la primera se la lleva Daniel Guedes. Vamos con la segunda entre Francisco Ojeda ante May Monzón. La primera fue favorable al luchador del roque nulo. Luchador senior Francisco Kiko Ojeda enfrentándose a un juvenil como May Monzón. Embarcador en roque nulo en estos momentos roque nulo cero estrella tres. Bueno, la misma tónica de la prision la primera lucha en estos primeros segundos mucha pasividad en estos dos luchadores y vemos a Cristóbal que ya advierte a ambos luchadores. Algo a lo mejor es una impresión mía, Fernando pero algo le debe pasar a Quique porque no es normal que que a toque de pito bueno. Muy bonita ahora sí muy bonita y es evasivo o desvío por parte del luchador de la estrella como aflojó perdió la mano del pantalón el luchador del roque nulo y ahí lo vemos de nuevo muy bonito y ahí vemos ese desvío espectacular. Sorprendió May y Monzón a Francisco Quigo Ojeda y te lo decía que no no sé si será una impresión mía pero no veo aquí que con esa no, la verdad es que lo que hemos visto o lo poco que hemos visto en la noche de hoy quizá con una actitud no sé estará pasando algún proceso gripal mal y desde aquí la mesa de comentaristas que nos encontramos lo vemos como intentando coger aire bastante puede ser que que esté con algún proceso gripal mal o no. Bueno pues ya tenemos en acción ahora Jonathan Morales ante Francisco Fafi González Bueno y Fafi que se queja ante el pantalón del luchador del del Roca Nulo y bueno si se queja pues no le queda otra más que el árbitro volve a medirle el pantalón al luchador en esta ocasión Jonathan Morales a la izquierda Francisco Fafi González a la derecha a punto de comenzar este duelo particular entre ambos primera agarrada seguimos con el marcador 0 a 3 favorable al conjunto de Santa Lucía parece que se queja el luchador del Estrella por la posición antirreglementaria del brazo muy abierto de Jonathan Morales y bueno allá ahora sí da comienzo la agarrada y ahora por media cadera rastrera vence en esta primera agarrada el luchador del Roca Nulo superior luchador destacado C del Roca Nulo pues con superioridad pues muy bien y vence esa media cadera dándole la primera a toque de pito Jonathan Morales que le da la primera a Francisco Fafi González vamos con la tercera no con la segunda entre Brian Martel ante Daniel Guedes la primera fue favorable al luchador del Estrella intento levantada por parte de Brian Martel que consigue llevar a la arena al luchador del Estrella dándole la segunda lucha y empatado a punto a lucha ambos luchadores nos vamos muy bien como Brian ahí endereza al luchador y con la cabeza cambiada pues le va de cango y hasta abajo hasta la arena Brian Martel que ha ido en esta segunda agarrada por todas a toque de pito consiguió llevarse la misma ante Daniel Guedes y como dice mi compañero Fernando tendrán que irse ambos luchadores a una tercera y definitiva los que si están en la tercera y definitiva son Francisco Geda ante May Monzón la primera cayó del lado del luchador juvenil de la Estrella la segunda se la llevó el luchador del Roque Nublo vamos a ver que es lo que sucede en esta tercera y definitiva entre ambos el Roque Nublo que necesita empezar ya Fernando a sumar puntos si evidentemente es lo que hemos comentado durante toda la noche necesita sumar de tres en tres y esperar alguna alguna pérdida por parte sobre todo del equipo que se está enfrentando esta noche como es el Estrella y además sumar puntos en esta luchada porque en el momento pierde 0-3 evidentemente ya bueno pero ya hemos visto ya como ha sacado su destacado como es el caso de Jonathan Morales y en esta ocasión de Quique pero quizás puede ser que esté pasando un proceso gripal no lo vemos en muy buenas condiciones ¿no? Fernandín Ramírez el mandador del Roque Nublo que no se lo ha pensado dos veces ya como dice Fernando ha sacado a sus a sus pregadores más destacados porque sin lugar a duda consciente y sabedor de que esta lucha es importantísima para la suerte del campeonato muy bien ahora de nuevo ya Quique pues por partelera en esta nueva ocasión y le da la tercera al luchador ya en los límites casi en los límites reglamentarios dándole la tercera al luchador de la Estrella y quedando este último pues eliminado ¿no? pero le ha costado le ha costado muchísimo ha tenido que irse a una tercera agarrada Francisco para Francisco Quique Ojeda para conseguir el primer punto favorable el primer punto del casillero del Roque Nublo el marcador Roque Nublo 1 Estrella 3 segunda agarrada entre Jonathan Morales ante Francisco Fafi González la primera cayó del lado del destacado C del Roque Nublo comienza a punto de comenzar esta segunda agarrada problema de agarre Jonathan que le indica al colegiado el codo del que tenga en cuenta el codo del luchador de la Estrella ahora sí Jonathan a toque de pito de nuevo pasándose a la izquierda vuelve a llevar a la arena Francisco Fafi González muy bien por parte de Jonathan por la vía rápida intentando no agotarse lo menos posible y ahí intenta Fafi como le va de burra hacia adelante pero le parte muy bien con esa mano a la rodilla contraria como toque para atrás y le da la segunda luchadora del Estrella recortando ya las distancias el Roque Nublo ahora el marcador Roque Nublo 2 Estrella 3 tercera agarrada entre Brian Martel ante Daniel Guedes quien cayó yo me mojo y digo que cayó el luchador del Roque Nublo un poquito antes muy bien por parte del luchador de la Estrella como intenta sacón de brazo y le va de burra y llevando a la arena al luchador del Roque Nublo yo creo que él lo ha reconocido al final que llega quizás un poco antes pero vemos aquí las imágenes de nuevo vemos la repetición muy bien por parte del luchador de la Estrella por muy poquito pero Brian Martel cayó antes que Daniel Guedes por lo tanto eliminado el luchador del Roque Nublo marcador Roque Nublo 2 Estrella 4 como tú comentabas sigue dominando las primeras sillas el Roque Nublo perdón el Estrella en esta ocasión y manteniendo esa distancia que comenzó con incluso de hasta 0-3 comenzó arrancó esta luchada el Estrella con 0-3 en el marcador ahora la consiguió reducir el Roque Nublo a tan solo un punto de diferencia a favor del conjunto santaluceño 2-3 los dos puntos del Roque Nublo conseguidos por uno de ellos por el hombre que ustedes ven ahora sobre el centro del terrero Francisco Quigo Geda y el otro por Jonathan Morales Francisco que se enfrenta ahora Francisco Quigo Geda que se enfrenta ahora a Juan Antonio Peña Juan Alberto Juan Alberto Juan Alberto Pérez el luchador del Estrella en esta ocasión yo creo que podemos ver entre estos dos luchadores una bonita agarrada son dos dos luchadores de similar ataque luchadores muy muy combativos posiblemente en estatura le gane un poquito más el luchador del Roque Nublo pero Juan Alberto es un luchador que el público gusta ver luchar luchador que que va por todas es un luchador muy correoso y aquí puede sufrir el luchador del Roque Nublo intenta como intenta meterse debajo porque ahí ahora intenta cogida muy bien en pardelera como se agarra los dos muy bonita y ya lo estábamos comentando bonita agarrada y como ahora con ese vacío vence el luchador del Roque Nublo la verdad es que preciosa preciosa como intentó Juan Alberto ese tobillo ahí en esa pardelera pero se le escapó y eso es lo que le hizo perder el equilibrio y poder darle la primera lucha al luchador del Roque Nublo en esta ocasión a Juan Alberto Pérez preciosa espectacular la verdad que podríamos utilizar muchísimos adjetivos para definir esta primera agarrada entre Francisco Quique Ojeda es Juan Alberto Pérez que no es Juan Antonio Peña es Juan Alberto Pérez luchador del Estrella primera agarrada entre Jonathan Morales ante Rafael Santiago bueno ya hemos visto como el entrenador del Estrella Paco Francisco Betancur el palmero pues le saca a Rafa Santiago a Jonathan Morales un luchador que le suele hacer más luchar al luchador del Roque Nublo bueno pero estos primeros intentos le pertenece al luchador del Roque Nublo como ha intentado ir por cadera y Santiago muy bien frenando esas acometidas del luchador del Roque Nublo de momento poco nada que comentar con respecto a esta primera agarrada entre Jonathan Morales y Rafael Santiago sobre todo el luchador del Estrella adoptando la posición defensiva Jonathan que es el que lo está intentando intento de levantada por parte de Jonathan se defiende bien Rafael cae fuera de los límites del Terrero por lo tanto se reinicia la brega entre ambos bueno y vemos como ahora como atacado va mucho más y va más a luchar sobre todo el luchador del Roque Nublo y con mucho cuidado Rafael porque se puede ver con una nueva amonestación quizás hasta este momento tiene que atacar más porque ya los segundos que le queda para esta agarrada tiene que intentarlo más el luchador del Estrella se reinicia esta primera agarrada entre Jonathan Morales y Rafael Santiago ahí vemos al colegiado Cristóbal Ruel como se está indicando sobre todo el luchador del Estrella que que bregue que luche porque ahí vemos como lo estábamos comentando segunda amonestación al luchador del Estrella perdón tercera tercera amonestación que es lo que estábamos comentando y y bueno a falta muy poco segundo para la finalización la tercera agarrada pero bueno la verdad es que lo estaba llevando mucho más en esta ocasión hay que reconocerlo el luchador del Roca Nulo pues tercera tercera amonestación en la primera agarrada eliminado el luchador del Estrella Rafael Santiago marcador marcador en estos momentos llevamos 2-3 pues empata 3-4 no perdón 3-4 3-4 en esta ocasión por la eliminación del luchador efectivamente correcto 3-4 2-4 día ya luchadores que le puedan confirmar muy bien ahí como Norberto y por vacío le dan la primera al luchador de la estrella sobre todo para que ese marcador no se le siga diendo arriba como es el caso de la estrella repetición de esta primera agarrada entre Norberto Morales y Daniel Guedes con la primera favorable luchador del destacado B del Roca Nulo segunda agarrada entre Francisco Quico Ojeda ante Juan Alberto Pérez muy bien intenta levantada el luchador de la estrella y Quique Suerto con eso sin poder coger la boca pantalón ya lo comentábamos son dos luchadores que son de ataque y ahí lo está intentando Juan Alberto porque sabe que tiene esa lucha en contra y no le queda más que intentarlo de nuevo intenta casi por un barrido pero es amonestado el luchador del Roca Nulo pues por esa patadilla no entiendo esa quizás esa amonestación pero bueno el árbitro a su criterio entiende que eso es una patada y por lo tanto amonestado aquí a Quique Bueno pues se reinicia esta segunda agarrada entre Francisco Quique Ojeda y Juan Alberto Pérez el luchador de la estrella en esta segunda agarrada después de haber perdido la primera el que hasta hace un instante llevaba la iniciativa ahora se lo toma con un poco más de tranquilidad con un poco más de calma pero aquí no le queda otra más que a Juan Alberto intentarlo y atacar porque tiene esa lucha en contra y el tiempo le corre en contra suya ahí lo intenta Quique intentando ir por cogida de muslo ahora sí Juan Alberto ya con esa mano ahora bien a la espalda la mano soltando la boca más a mango del pantalón y intentando abracar el luchador del roco nulo ahí lo tiene como parte hacia atrás el luchador del estrella con esa mano a la espalda dándole la la segunda y empatando a luz de ambos luchadores se tendrán que ir por lo tanto a una tercera definitiva tanto Francisco Quique Ojeda como Juan Antonio Juan Alberto perdón Pérez repetición de esta segunda agarrada que se la lleva el luchador del estrella vamos con la vamos con la primera agarrada entre Jonathan Morales y Pepe Alemán ante el capitán del estrella todo un veterano como Pepe Alemán así es ya Francisco Betancur sigue poniendo luchadores ya claves en el banquillo y en esta ocasión sale Pepe Alemán ante Jonathan Morales destacado sed del roco nulo Jonathan Morales luchador de categoría señor como Pepe Alemán un luchador que la verdad es que pasan las temporadas pasan las campañas de nuestro reporte vernáculo aquí en la isla pero siempre es un placer verlo luchar Fernando la verdad es que si es un luchador que se la sabe toda un luchador ya veterano que ha pasado pues por todo ahí vemos como así ahora monesta el luchador del estrella por posición incorrecta a los brazos por fuera por todos los equipos de la comarca si bueno no quizás no todos los equipos yo recuerdo verlo nada más que en el roque nulo en el doctorado un año y ahora actualmente en el estrella club de lucha pasó un periodo un tiempo bastante grande en Tenerife sobre todo en el campito de la isla de Tenerife y bueno la verdad es que su buen hacer y su buen luchar ha gustado mucho y sigue gustando porque para ser un luchador ya veterano con 41 años como puede tener Pepe o 42 exactamente no sé pues se mantiene en muy buenas condiciones físicas y todo la verdad es que es un grandísimo luchador intenta muy ahí de nuevo mira y ahí lo he comentado como ahora con esa media cadera rastrera su lucha preferida y la mano al tobillo pues le da la primera a todo un destacado C como es Jonathan Morales pues sorprende el capitán de la estrella al destacado C del roque nulo Jonathan Morales ahí vemos como le ha dado la primera el veterano capitán del conjunto santaluceño bueno rectifico dije todos los equipos que ha pasado por todos los equipos por casi todos los equipos de la comarca ya mi amigo Fernando mi amigo compañero Fernando que tienen bandatos al respecto bueno pues Norberto Morales que da la segunda también a Daniel Guedes haciendo subir el punto número 4 al casillero del roque nulo la primera igualada de la noche empata 4 que se puede deshacer si esta tercera definitiva se la llevan o Francisco Quico Queda o Juan Alberto Pérez así es esta es la tercera y definitiva bueno esperemos que nos siga brindando con con bonita lucha sobre todo por parte de ambos luchadores ahí intenta Juan Alberto meterse debajo del luchador de la estrella pero lo sabe que si suelta la mano del pantalón se le puede complicar se inició ya esta tercera definitiva agarrada entre Francisco Quico Queda Roque Nublo ante Juan Alberto Pérez estrella amonestación ambos luchadores por pasividad en la brega comentar que decir que la primera cayó del lado de Quique la segunda se la llevó a Juan Alberto y en esta tercera pues estamos viendo a Loto con eso con ese estudio de su oponente de su rival aunque la verdad seguimos viendo son impresiones nuestras puede que estemos equivocados pero seguimos viendo a Francisco Quico un poco tocado físicamente me refiero físicamente en el sentido que como muy cansado yo deduzco que pueda estar pasando con un proceso gripal y es lo que le está faltando más oxígeno y aire en los pulmones que lo hace cansarse mucho ahí lo intenta por sacón de brazo pero Juan Alberto muy bien con esa topoca con pantalón cogida pues le frena muy bien las luchas estamos ya en el ecuador de esta tercera y definitiva agarrada entre Francisco Quico Ojeda y Juan Alberto Pérez marcador empata 4 ya se la tiene que jugar el luchador del Roque Nublo porque tiene una amonestación más estamos viendo en el electrónico del marcador con los pocos segundos que le queda con 3 amonestaciones y una menos el luchador en esta ocasión 2 el luchador del Estrella ahí lo intenta ya los segundos que le queda pero Juan Alberto con esa posición le está haciendo muy mal en esta ocasión a Quique ahí le agarra muy bien como agarra con esa manito a la espalda bien frenado uy casi lo lleva y bueno algo pudo para la lucha bueno se da por caído el luchador del Roque Nublo esta tercera y definitiva bueno yo creo que lo ha hecho inteligentemente una cuarta amonestación le puede quedar vertido o incluso sancionado yo creo que en vista de que no había podido y poder caerle la cuarta amonestación pues ha decidido levantarle la mano al luchador del Estrella de manera inteligente el luchador del Roque Nublo que se ha dado por eliminado porque ha ido ante Juan Alberto Pérez se rompe está igualado a 4 ahora vence vuelve a ponerse por delante el Estrella por 4 a 5 segunda agarrada entre Jonathan Morales y el capitán del Estrella Pepe Alemán la primera se la llevó el luchador senior del conjunto que entrena que manda Francisco Betancur el Palmero intenta levantar la cadera por parte muy bien de Jonathan Morales y como se defiende Pepe en esta ocasión ahí la verdad es que se defiende pero más que pero muy bien se defiende de las acometidas de Jonathan Morales porque sabe que y tiene que irle al ataque a toque de pito porque como Pepe se acomode pues lo tiene más complicado y ahí hemos visto como en estos primeros segundos pues lo ha intentado y ha ido por todo ojo que ojo que Pepe se la sabe toda que tenga mucho cuidado Jonathan porque perdería un hombre importante el conjunto de Fernandín Ramírez como es su destacado Jonathan Morales evidentemente es un luchador importante para la cola media del Roque Nulo pero bueno también lo sabe él y lo sabe su entrenador que no le queda más que otra que ir por el luchador de la estrella ahí como Pepe se pasa sin ningún tipo de problema se defiende como pez en agua en esta ocasión ahí muy bien con esa lucha pues él ha vuelto a hacer esa palmada por fuera le da la segunda luchador del Roque Nulo y quitando un hombre importante de la fila del Roque Nulo se le ha vuelto se le ha vuelto a jugar el capitán de la estrella Pepe Alemán a Jonathan Morales elimina un hombre importante a su destacado C del Roque Nulo Pepe Alemán haciendo subir el punto número 6 al casillero de la estrella muy bien y yo creo que por parte de Pepe como ahí esa palmada por fuera una vez que Jonathan tenía los dos pies juntos pues le hace perder el equilibrio y lo lleva a la arena primera agarrada entre Norberto Morales en esta ocasión enfrentándose Alfredo Segovia destacado B ante destacado C Freddy Segovia que después de un tiempito en la isla de Tenerife se incorpora aquí a Gran Canaria un luchador que venía de luchar en el Sausal en el equipo de Tenerife y bueno se ha incorporado este año a la estrella y bueno la primera agarrada ante Jonathan Morales la verdad es que le ha tocado una noche de hoy pues quizás un destacado B de la talla de Norberto muy difícil ahí luego va muy bien y como de toque para atrás y a toque de pito y lo lleva a la arena el luchador del Roconulo sin aflojar un poco la lucha porque sabe que es un luchador que le pueda se lo complica y vemos en repetición como a toque pito rápido le va de toque para atrás y lo lleva hasta la arena muy concentrado muy serio en esta primera agarrada Norberto Morales ante Alfredo Segovia vemos ya en acción a Tomás del Toro ante Juan Alberto Pérez a toque de pito el destacado B del Roque Nublo lleva la arena al luchador senior de la estrella muy bien ahí Tomás a toque de pito le va de cogida de corba muslo en esta ocasión al luchador de la estrella y por sacón de camisa pues le da y se anota esa primera agarrada Marquez seguimos con el marcador favorable 4 a 6 al conjunto de la estrella en acción ahora Néstor Mejías ante precisamente el capitán de la estrella Pepe Alemán otro duelo otro duelo de luchadores estilistas Néstor Mejías un luchador de no quizás de mucha pero bueno luchadores similares tanto Pepe como Néstor son luchadores que gustan ver Lujá por sus formas que lo podemos ver casi a ras de la arena y aún si toca con ninguna parte del cuerpo la arena y con esa lucha es muy bonita ahí vemos como Pepe los dos luchadores Fernando casi de la misma envergadura dos luchadores veteranos estilistas o sea que el duelo está servido está servido evidentemente ahí vemos ya como Pepe intenta pasar ya a los zurdos con esa mano ya virada en el pantalón y Néstor como le va muy bien ahí le va hacia adelante y por poco cae el luchador del roconulo no perdón el luchador de la estrella de la estrella sí sí por poco ahí vemos como de buen criterio quería decir que hay Pepe Alemán por eso pues muy poco ahí vemos estaban los dos ahí ahí estaba justito pero bueno quizás ante Pepe Alemán en esta ocasión yo creo que muy bien dada por Cristóbal Ruiz que hasta hasta este momento pues muy bien el arbitraje ¿no? sí de momento está llevando bien esta luchada importante decisiva por lo que respecta al por lo que respecta a los terroteros de este campeonato de esta liga Cabildo Gran Canaria en su 38 edición en la primera categoría de momento Cristóbal Ruiz bien muy bien en cuanto a su trabajo en esta en cuanto a su trabajo función en esta luchada segunda agarrada entre Norberto Morales ante Alfredo Segovia la primera fue favorable al luchador al destacado B del Roque Nublo que consiguió a toque de pito llevar a la arena Alfredo Segovia ahí le cae esa amonestación al luchador de de la estrella pues por iniciar la lucha antes de tocar el pito el silbato en esta ocasión el colegiado por lo tanto es amonestado ¿no? aunque vienen las quejas yo creo que ha habido mucho movimiento antes de iniciar la lucha pero la peor parte en esta ocasión se la ha llevado Freddy Segovia se reinicia la agarrada entre o mejor dicho comienza la agarrada esta segunda agarrada entre Norberto Morales y Alfredo Segovia vuelve Norberto a llevar la iniciativa al igual que en la primera agarrada aunque ahora se defiende ahora no se ha dejado sorprender como en la primera Alfredo Segovia ahí tenemos ahí tenemos ahí ahí le da la segunda ya sobre el límite reglamentario del terrero pero bueno dentro del le da la segunda con esa levantada el luchador del Roque Nulo y quitando otro este segundo luchador en su casillero del Estrella lo decimos muy concentrado muy serio Norberto Morales ante el destacado Alfredo Segovia y es que también consciente de que ha perdido a un hombre importante como es su hermano Jonathan con lo cual pues lo he dicho muy concentrado y muy serio en este su duelo particular ante el Alfredo Segovia Norberto Morales segunda agarrada entre Tomás del Toro ante Juan Alberto Pérez la primera fue favorable al destacado B del Roque Nulo marcador 5 a 6 5 a 6 y Tomás ante la segunda ante Juan Alberto Pérez bueno quizás aquí Tomás muy suelto sin tener la boca manga pantalón cogida y que tenga mucho cuidado porque con Juan Alberto puede ahí vemos la posición de ambos luchadores yo creo que lo mejor que ha podido hacer el árbitro es parar a Luis J e invitarlo de nuevo al centro de terreno yo creo que buena decisión por parte de Cristóbal de parar la lucha yo creo que ahí no estaba habiendo lucha y que los dos vuelvan a iniciarse de nuevo también ahora sí como ya Tomás le amaga de sacón de camisa y y luego le va de de par de lera y le da la segunda luchada de la estrella ahí vemos como le intenta de sacón de camisa y una vez que le va de camisa pues le parte de pandalera concentrado concentrado totalmente al 100% el colegiado Cristóbal Ruiz que de momento está llevando muy bien esta luchada decisiva de campeonato entre el Roque Nublo y el conjunto santaluceño el equipo de la estrella y se produce la segunda igualada esta velada luchística la primera fue con empate a 4 ahora empate a 6 vemos a Cristóbal Ruiz dialogando con el mandador con el entrenador de la estrella Francisco Betancuro el palmero que también durante varias temporadas estuvo dirigiendo al Roque Nublo Fernando así ha sido entrenador y luchador del Roque Nublo ahora en el estrella club de lucha fue luchador en la etapa últimos años juveniles o primer año juvenil perdón senior en el Maninidra aquello por el año 84 85 si no mal me equivoco y bueno pasando pues por varios equipos como es el Castillo el Estrella el perdón el Unión Sardina siendo seleccionador de las categorías inferiores de Gran Canaria y actualmente pues como entrenador del Estrella Cruz de Lucha Segunda agarrada entre Néstor Mejías ante Pepe Alemán esta se la llevó el capitán del Estrella y muy bien ahora si Pepe parte esa esa media pardelera más que media pardelera se quedó incunclilla en esta ocasión Néstor Mejías y quizás con el peso de Pepe pues le parte esa lucha por lo tanto tendrán que irse a una tercera y definitiva así es tercera y definitiva y ante estos dos luchadores yo creo que hemos visto buena lucha entre estos dos luchadores vamos ahora con el primer enfrentamiento entre Norberto Morales ante Geray Mayor destacado B Norberto Morales destacado C Geray Mayor estamos en el Ecuador de esta de esta luchada con empata 6 entre el Roque Nublo y el Estrella de momento la verdad es que no nos podemos quejar Fernando nos están dando el todo por el todo una luchadita muy igualada donde se están viendo muchas mañas y sobre todo luchadores que están yendo a luchar que yo recuerde hasta este momento no he oído ninguna separada en la noche de hoy y es importante y esperemos que entre más tarde mejor bueno la separada ya que me dices por separada hubo en la primera ya fue hace tanto tiempo hace tiempo que por eso no estábamos olvidando entre los juveniles de Torama Infante y Maimon Son si correcto eso fue en la segunda agarrada esa separada que hubo entre los dos juveniles la única que había estado ya ha pasado ya tiempo ya y bueno ahora lo que nos topara estos dos luchadores que están en el centro del terrero destacado B del Roquenour y el destacado C del Estrella como es mayor la verdad es que se está alargando esta luchada en cuanto al tiempo se refiere porque muchas han ido podríamos decir que la mitad de las que han visto ustedes de aquí para atrás pues han ido a una tercera definitiva con lo cual esta luchada además de igualada se ha alargado mucho en el tiempo se ha alargado mucho sí seguimos con esta primera agarrada entre Norberto Morales y Geray Mayor de aumento nada de comentar los dos luchadores adoptando una posición totalmente defensiva Norberto que mira al colegiado no sabe cómo entrarle al destacado C de la Estrella Geray Mayor que está cumpliendo con su trabajo de defenderse a molestación a los luchadores por pasividad en la brega bueno la verdad es que está habiendo pocas luchas si es verdad que le está poniendo muchas más ganas el luchador del roco nulo pero tiene que dar o por lo menos pegar alguna lucha el árbitro está considerando que eso no es lucha y por lo tanto ha sido amonestado ambos luchadores Mayor está frenando mucho las acometidas del luchador de la Estrella ahí lo vemos como bueno pues pasó se cumplió el tiempo de esta primera agarrada que termina con separada la segunda de la noche primera agarrada separada la primera fue ya lo hemos comentado al comienzo de la luchada de esta luchada entre Doramas Infante y May Monzón la segunda la hemos visto hace unos instantes entre Norberto Morales la segunda separada entre Norberto Morales y Geray Mayor preparados ya Tomás del Toro que se va a enfrentar ahora a Jonay Alemán Tomás del Toro destacado B Jonay Alemán destacado A ahí vemos al presidente del reconnubro con los chavalillos haciendo la la rifa la verdad es que para los clubes es importante y el trabajo y el sacrificio que esto conlleva y intentar buscar los recursos que nos va quedando pues para ir cubriendo los gastos que conlleva una luchada y en esta ocasión pues ahora le toca al presidente del reconnubro pues intentar sacar el sorteo primera agarrada entre Tomás del Toro ante Jonay Alemán seguimos con el marcador de empate a seis bueno luchador Jonay Alemán que viene ante una muy buena temporada en este año ante en el reconnubro ahí le va muy bien como Tomás ahí intenta sacón de brazo y lo coge en el paso y le da la primera lucha al luchador de la estrella en esta ocasión Jonay Alemán muy bien Tomás como intenta de sacón de brazo ahí lo vemos de nuevo repetido intenta sacón de brazo y en ese paso que da Jonay pues le coge el paso otro pie y le va de burra y además justo encima en los límites del terrero si justo en los límites reglamentarios y aquí estamos a la tercera y la definitiva tercera y definitiva entre Néstor Mejía Sante Pepe Alemán la primera fue para Néstor la primera agarrada se la llevó Néstor la segunda Pepe y en esta tercera teníamos ese intento de sacón de camisa por parte de José Alemán ante Néstor dos luchadores ya lo hemos comentado estilista casi la misma envergadura ambos veteranos se conocen perfectamente el uno al otro a molestación por pasividad para ambos luchadores y el colegiado Cristóbal Ruiz que los invita a reiniciar la brega bueno ya quizás han frenado un poco las acometidas de ambos luchadores porque bueno yo creo que son tanto uno para ambos luchadores para sus respectivos equipos son luchadores importantes yo creo que lo que el entrenador aquí ha dicho que si no lo puede tirar que por lo menos no lo tire y quizás hemos visto en estos más de 40 segundos de la tercera agarrada pues muy poca lucha y mucha pasividad en estos luchadores ahí está Pepe con la cabeza quizás al límite reglamentario muy bonita y si lo cogió ahora en el paso y como esa media cadera rastrera le da la lucha de Pepe ahí lo vemos como en ese paso que espectacular muy 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 bonita esa lucha que bonita que bonita verla ya lo hemos comentado pero no nos cansamos de repetirlo que bonita cuando vemos las mañas las técnicas utilizadas por cada uno de los luchadores y además así a cámara lenta la verdad es que la verdad es que hay marcas y estas son luchas que son para enmarcar y enseñarle a lo más pequeño de la casa bueno pues Pepe que elimina a Néstor Mejías Pepe Alemán y vuelve a deshacer el empate que llevábamos a 6 en el marcador venza ahora por un punto 6 a 7 el conjunto de la estrella segunda agarrada entre Norberto Morales ante Geray Mayor la primera acabó en separada tiene que tener mucho cuidado Norberto porque destacado B ante destacado C pero el equipo de Fernandín Ramírez que no se puede permitir el lujo de perder más hombres sobre todo en sus primeras sillas en la parte alta y el árbitro que le llama la atención a ambos luchadores porque no no están parados en el centro del terrero antes reinicia la agarrada y bueno le está advirtiendo se reinicia esta segunda agarrada entre Norberto Morales y Geray Mayor los típicos problemas de agarre entre ambos luchadores y ahí tenemos a Cristóbal Ruiz de momento está teniendo tranquilidad pero en cualquier momento puede que haya amonestaciones porque vemos que quizás la única agarrada que hay muy bien ahora si pega sin ningún tipo de problema todos quieren ganar y aprovechar lo que es la posición por fin por fin han adoptado la posición de agarre tanto Norberto Morales como Geray Mayor cerca del colegiado Cristóbal Ruiz que de momento sigue llevando muy bien esta luchada entre el Roque Nublo y el Estrella y vemos que ahora si amonesta al luchador del Roque Nublo por posición incorrecta de la cabeza yo creo que en esta ocasión si porque Norberto se equivoca y mete la cabeza de punta en el cuello del luchador del Estrella ahí tenemos al colegiado dialogante con ambos luchadores pero además dialogante pero la besta antes si evidentemente no yo creo que bueno Norberto en el fondo sabe que se ha equivocado pero bueno esa posición hace daño y la tenía mal puesta toma toma agua Fernando bueno se se volvió a iniciar esta segunda agarrada entre Norberto Morales y Yeray Mayor ahí tenemos a Norberto que lo sigue intentando pasándose a la derecha a la izquierda sigue mirando al colegiado recorriendo el terrero de un de un extremo a otro estamos viendo muy poca lucha entre estos dos luchadores tanto entre Mayores y Norberto y bueno aquí a Norberto no le queda otra más que seguir atacando e intentar llevarse al luchador del Estrella en esta ocasión porque aquí perdería más el Roque Nublo por su categoría evidentemente no por otra cosa sino su categoría ante el ante el Estrella se le pondría muy complicada esta luchada del Roque Nublo después de haber perdido a Jonathan que ahora también cayera eliminado ahí lo lleva muy bien como así sucede Norberto lo intenta en media cadera y le va con ese ganchillo y le da la segunda al luchador del Roque Nublo quedando eliminado en esta ocasión Norberto Moral pues pierde a otro hombre importante el conjunto que dirige que manda Fernandín Ramírez el Roque Nublo cayó su destacado C fue eliminado su destacado C Jonathan Morales ahora también eliminado su destacado B Norberto Morales segunda agarrada entre Tomás del Toro ante Jonay Alemán destacado B Tomás del Toro destacado a Jonay Alemán sorprendió en la primera el luchador del Roque Nublo y en esta segunda agarrada que han salido los dos a por todas y Jonay con esa lucha en contra por lo tanto no le queda otra que intentar igualar ante Tomás del Toro ahí están llegando ambos luchadores al límite reglamentario y y el árbitro que los invite de nuevo al centro del terrero efectivamente así es tomando oxígeno tomando aire tanto Tomás del Toro como Jonay Alemán que están dando el todo por el todo en este sudoro particular segunda agarrada entre ambos que se vuelve a iniciar con el marcador 6 a 8 favorable al Estrella ahí vemos ahí de nuevo ambos intentando pegar y bueno la verdad es que quizás aquí el último enlace de las luchadas quizás un poquito más lenta no muy bien ahora Jonay la misma lucha precisamente de Tomás pues le da esta segunda y empatando a lucha como le va de sacón de brazo y media cadera y dándole la primera lucha al luchador perdón empatando a lucha ante el luchador del Roque Nulo ahí vemos como le va de sacón de brazo y con esa media cadera también le le empata a lucha ¿no? pues segunda agarrada que se la lleva Jonay por lo tanto tendrán que irse tanto él como Tomás del Toro a la tercera definitiva primera entre Armiche Gil ante Joan Lajo Armiche Gil Roque Nulo ante el destacado A de la estrella Joan Lajo muy bien por parte de Joan Lajo como le va y le da la primera luchadora a Armiche Gil intentando ir por la vía rápida aunque se lo puso muy complicado el luchador del Roque Nulo pero por esa media levantada pues dándole y anotando esa primera lucha para el luchador de la estrella que después también un luchador ya veterano y como se está manteniendo Joan Lajo la verdad es que está teniendo una segunda juventud en el estrella después del peripo que ha pasado por el unión doctoral y bueno ahora ve se ha arropado con el equipo que se encuentra en el estrella la verdad es que ha recuperado muy buenas sensaciones Joan Lajo ¿no? bueno pues vemos ya al puntala del Roque Nulo Ricardo Rodríguez Medianito cuarto ante Geray Mayor ante el destacado C de la estrella primera aparición por lo tanto en esta luchada del puntala del Roque Nulo bueno aquí está y y de nuevo midiendo el pantalón al luchador del Roque Nulo en esta ocasión bueno aquí la queja de todos siempre pasa esto la picaresca de todo la verdad es que todo luchador tiene su su forma de colocarse el pantalón quizás no agrada aunque si es verdad que hay solo una forma del pantalón y es el reglamentario pero bueno aquí todos buscamos siempre muy bien como el mediano por vacío ahora y ese media cadera pues le da la primera a Raúl Mayor perdón Geray Geray Mayor luchador de este Raúl y en actualidad en el en el unión a Wim Geray Mayor destacado y Agustín también y Agustín también bueno que la verdad es que le mandamos desde aquí una pronta recuperación que la verdad es que ha tenido una desgracia en el talón de Aquiles de su pie y le va apartar de los terreros lo que resta de año y desde aquí pues queremos darle un fuerte abrazo y una pronta recuperación a su hermano Agustín Mayor también un grandísimo luchador y mejor persona un saludo un saludo cariñoso claro que sí al bravo luchador del unión a Wim tercera definitiva agarrada entre Tomás del Tor ante Jonay y Alemán la primera se la llevó Tomás y Tomás la segunda Jonay y ahora también esta tercera se la lleva el destacado A del Estrella las protestas de Tomás del Tor al colegiado pero el resultado final de este duelo particular lo ven ahí muy bien como Jonay cuando Tomás se endereza le entra adentro y por esa cogida de muslo y toque para atrás le da la tercera y quitando también al segundo hombre por lo tanto se le sigue complicando a la estrella perdón al rocanulo en esta ocasión porque ya ha perdido tres hombres importantes como son los dos hermanos Morales tanto Jonathan como Norberto y en esta ocasión pues a Tomás quedando solo luchador destacado como es en Ricardo Rodríguez el mediano vaya panorama el que le espera el puntal del roque nulo a medianito cuarto eliminados Norberto Jonathan y Tomás del Toro Norberto Jonathan y Tomás del Toro la verdad es que papelón el que tiene medianito por delante para intentar dar la vuelta al marcador Fernando sí muy complicado ante toda la plana mayor de la estrella y bueno como te comentaba perdiendo a esos tres destacados del rocanulo pues se le complica quizás un poco más pero bueno Ricardo hemos visto noche heroica en la lucha y no puede ser una menos de estas muy bien ahora Lajo como de nuevo por ese sacón de brazos y caderas y le da la segunda al luchador de la estrella al Micheji que suma un punto más al marcador y recortando ya la distancia para intentar llegar a 12 llegando el conjunto santaluceño el conjunto de la estrella su máxima diferencia en el marcador en esta luchada 6 a 10 se había movido hasta ahora entre los dos tres puntos de diferencia pero ahora vence por cuatro puntos 6 a 10 segunda agarrada entre Ricardo Rodríguez Medianito cuarto ante Geray Mayor la primera fue favorable al puntal al puntal Palmero del Roque Nublo Ricardo que viene con esa primera ya favorable ante Raúl Mayor bueno aquí hemos visto como el árbitro había mandado a secar los muslos al luchador de la estrella comienza esta segunda agarrada entre Medianito cuarto y Geray Mayor y vemos como Ricardo muy bien ahora de toque para atrás le da la segunda al luchador de la estrella y anotando un punto más y recortando esa distancia y poniendo el séptimo punto favorable al Roque Nublo así es en Roque Nublo 7 estrella 10 primera agarrada ahora entre Pedro López capitán del Roque Nublo ante el destacado Adel Estrella Jonay Alemán Jonay Alemán que viene a eliminar a una pieza importante del Roque Nublo como es Tomás del Toro a uno de sus dos destacado B y ahora para hacerle frente ya un luchador de la veteranía de Pedro y a un luchador salido desde los inicios en este equipo y que aún sigue perteneciendo al Roque Nublo ahí muy bien como le va de burra y Jonay con esa mano intenta le coger el muslo y vacía hacia adelante anotándose esa primera lucha quizás con suma facilidad en esta ocasión efectivamente vemos la repetición Jonay Alemán que le tenía claramente ahí ganada la posición a Pedro López se lleva la primera el destacado A de la Estrella vamos con la primera ahora entre medianito cuarto ante Joan Lajo bueno un duelo importante en esta en esta en esta ocasión ¿no? y ante luchadores que se han dado partes a partes que se han tumbado y sobre todo recuerdo la última lucha en el terreno de Sardina en el terreno que habitualmente lucha el Estrella Club de Lucha que incluso hubo una muy buena lucha entre estos dos luchadores como comentaba Lajo que viene pasando una segunda juventud se encuentra en plenas condiciones y se lo va a poner muy difícil y muy complicado a Ricardo que va a tener que ir dosificando sobre todo su fuerza su preparación porque si sale de Lajo aún le quedan luchadores como Pepe Alemán Pepe Alemán y el mismo Agustín González el pollo de la herradura ¿no? efectivamente luchadores que le hacen muy mal luchar tarea complicada la que tiene por delante medianito cuarto porque de ser que es todo lo que parece de ser eliminado Pedro López ante Joray Alemán pues le va a quedar a toda la plana mayor de la estrella ahí están los problemas de agarre nadie quiere perder la posición nadie quiere perder el hombro y bueno ahí bien ahora sin ningún tipo de problema pegan sin sin más ¿no? muy bien ahora Ricardo como ahora sí por media cadera con tronchada más que media cadera pues le da la primera al lullado de de la estrella ¿no? cae la primera favorable al puntal Palmero al puntala del Roque Nublo como decíamos segunda agarrada entre Pedro López ante Joray Alemán la primera se la llevó el destacado a del estrella y en esta segunda también a toque de pito cogida de muslo y levantada por parte de Joray Alemán punto número 11 que suba al casillero del conjunto santaluceño de la localidad de Sardina del Sur repetición de esta segunda agarrada de cómo llevó nuevamente a la arena Joray Alemán a Pedro López y lo dicho tan solo queda un hombre en pie por parte del Roque Nublo su puntala Ricardo Rodríguez Medenito cuarto que va a tener una tarea una difícil y complicada tarea por delante evidentemente va a ser una una noche quizás una noche épica otra noche épica para Medenito evidentemente no bueno ya tiene la primera favorable antes de lo comentaba no tiene que ir dosificando su su cansancio su sus posibilidades físicamente y no llegar agotado para intentar dejar sobre todo el marcador lo más alto posible porque la diferencia es mucho le queda ya vemos que el mandador del Roque Nublo perdón del estrella en esta ocasión Francisco Betancur el palmero ha puesto en silla ya Agustín González el pollo de la herradura por lo tanto pudo retirar porque así se el marcador lo permitía en esta ocasión a Jonay Alemán al tener dos luchadores tumbados por lo tanto si sale en esta ocasión de Joan Lajo le va a venir el puntalse de la estrella como es Agustín González el pollo de la herradura y el estrella que vuelve otra vez a esa diferencia de cuatro puntos 7 a 11 que el marcador a tan solo uno de la victoria el conjunto santaluceño de Sardinas del Sur para y en el caso de victoria pues seguiría seguiría en esa segunda plaza a la espera de lo que haga mañana el Unión Gáldar ante el colista el Unión Agüímez así es ya el Unión Gáldar que con un punto perdón con tres puntos ya se clasificaría matemáticamente para esa final lo tiene mañana ante el Unión Agüímez bueno el Unión Agüímez evidentemente que se lo va a poner difícil y complicado y el Maninidra que en el día de mañana también nos enfrentamos al Castro Morales ahí vemos como si ahora dejamos estado Joan Lajo por no adaptar posición de brega yo creo que muy bien porque Lajo está trincando ahí lo estamos viendo en directo como tira esa mano de la boca pantalón y impide bajar al luchador del Roque Nulo lo comentaba mañana el Castro Morales Maninidra y el Unión Agüímez Unión Gáldar son las dos las dos luchadas con las que se cierra esta novena jornada de la 38 edición de la Liga Cabildo de Gran Cana en su primera categoría que se ha abierto en la noche de este jueves 15 de diciembre con este enfrentamiento entre el Roque Nulo y la estrella de Santa Lucía Así es como bien acabas de comentar Jerónimo pasa todo por ganar el Roque Nulo en la noche de hoy que se lo está poniendo muy difícil la estrella y la estrella que bueno ellos lo saben y siguen manteniéndose firme candidato hasta en esa Liga Cabildo de Gran Canaria pero sí que es verdad que mientras las matemáticas no indiquen lo contrario los que le están persiguiendo pues van a dar todo el do de pecho como es el caso de la noche de hoy y del Roque Nulo ¿Cuántas jornadas restan para que termine? Con esta le quedan a la estrella precisamente con esta que actualmente está luchando en la noche de hoy cuatro jornadas pero realmente no quedan a partir de tanto al Maninidra como al Unión Garda le quedan cinco jornadas ¿Cuántos puntos necesitaría la estrella para matemáticamente? La estrella sí ganar ahí vemos como de nuevo es amonestado Joan Lajo por posición incorrecta de la cabeza la segunda la segunda y en la misma agarrada se le está complicando a Lajo y no es conveniente que se llene de amonestaciones porque ya está advertido ya es un luchador que si vuelve a quedar eliminado por falta pues no luchará la próxima la próxima lucha ¿no? que a la pregunta que te hacía ¿cuántos puntos necesitaría? si ganara le faltan siete puntos a la estrella pues para clasificarse para esa final liga cabildo de Gran Canaria ¿no? casi pie y medio por lo tanto de salir victorioso en la noche de hoy sí casi exactamente ¿no? pero bueno ahí ahora si es amonestado el luchador de la estrella perdón del roque nulo por posición incorrecta de los brazos por fuera ¿no? pero como tú dices las matemáticas están ahí las matemáticas están ahí y el que las hizo sabía cómo funcionaba el tema ¿no? por lo tanto todos los equipos siguen diciendo tienen opciones como es el roque nulo como y como somos nosotros el marinidra que que seguimos teniendo opciones ¿no? complicado porque hay que reconocer que los dos mejores equipos que hasta este momento ha sido el Unión Garda que ya prácticamente tiene pie y medio en esa final y el estrella que ha hecho una muy buena temporada que que ahí le está manteniendo en segundo puesto y en segunda tabla casi implicatoria pero bueno detrás le estamos persiguiendo e intentando que decaiga un fallo pues poder trencarlos ¿no? Sí, marinidra que es cuarto empatada a puntos con el roque nulo le queda esa luchada de mañana ante el Castro Morales en el municipio de Telde quien sí podría ya quedar descolgado prácticamente descolgado la noche de hoy para meterse en la final es el roque nulo Fernando sí evidente ahí muy bien ahora como si sorprende con ese ganchillo Joan Lajo y se anota la segunda ante el Ricardo Rodríguez el mediano ahí vemos como a toque de pito le va en Ricardo intenta irle de burra y lo coge en ese ganchillo interior y lo lleva a la arena bueno pues segunda que se la lleva el destacado Adel Estrella tendríamos que irnos por lo tanto a una tercera definitiva lo que te comentaba el roque nulo que ya prácticamente de perder hoy quedaría descolgado si si perdieran en la noche de hoy que bueno que todavía queda mucho se le puede complicar evidentemente se vería con cuatro derrotas y el equipo que tenga cuatro derrotas lo es complicado bueno pues vamos con la tercera y definitiva entre Ricardo Rodríguez medianito cuarto ante Joan Lajo bueno y Lajo con dos amonestaciones y Ricardo con una y bueno hemos visto quizá la lucha más pesada en la noche de hoy entre estos dos luchadores Lajo que no se puede despistar porque más amonestaciones le puede complicar ya no solo quedar eliminado sino incluso perder para la próxima jornada el marcador 7-11 favorable a la estrella cuatro puntos de diferencia ahí tenemos a medianito cuarto Ricardo Rodríguez medianito cuarto como Joan Lajo que no consiguen adoptar la posición de agarre la posición de brega cerca al colegiado Cristóbal Ruiz y tiene que tener mucho cuidado sobre todo medianito porque ya le pasó ¿te acuerdas Fernando? sí evidentemente en la última con Álvaro Denny con Álvaro Denny por lo tanto Ricaldo está también advertido ¿no? eso hay que ahí vemos como ya le cae ahora sí segunda para para Ricaldo y tercera para Joan Lajo yo creo que lo comentamos lo estábamos comentando esto no recuerda a la que ofrecimos hace hace 15 días entre el Roque Nublo y el Unión Sardina y el Unión Sardina y bueno aquí ahora pasa al revés de lo que pasó en aquella jornada Ricardo sabe que Lajo tiene una monestación más que él y bueno yo creo que tanto uno como otro no están adaptando vemos ahora si están pegando sin ningún tipo de problema porque no lo hacen antes la verdad es que muchas veces no entendemos esto en muchos luchadores ya Lajo se ve ahora con tres monestaciones y esto no le queda más que ir a por todas ante Ricaldo esta tercera ya iniciando esta tercera agarrada y poco segundo y ahí vemos como ya sus compañeros de la estrella y su mandador le están indicando que tiene que ir a por todas y que pegue sin ningún tipo de problema sobre todo porque la cuarta monestación que le puedan caer es una baja importante evidentemente para su equipo y un hombre importante que se quita de encima Ricardo Rodríguez por supuesto es un hombre importante y un punto que suma a su casillero ahí lo intenta muy bien Ricardo con esa mano a la espalda pero bueno estamos viendo muy pocas luchas entre los dos luchadores ya el conómetro muy lento para Ricaldo muy rápido para Joan Lajo la verdad que y hasta lento para nosotros Fernando y hasta lento sí porque quizás hemos visto lo más feo de la lucha en una muy bonita lucha que hemos visto en la noche de hoy porque hay que que hay que reconocer que hemos visto grandes agarradas si no mal recuerdo May Monzón de la estrella Quique Lozano por el Roque Nulo Juan Alberto Pérez yo creo que ha habido muy bonitas mañas y sobre todo y mucha igualdad sobre todo hasta la mitad de la luchada hasta la ecuadora de la luchada ahí empezó la estrella a desmarcarse muy bien ahora sí por ese vacío hacia adelante vence la tercera el luchador del Roque Nulo y dándole la tercera en esta ocasión a Joan Lajo y quedando eliminado en esta ocasión pero bueno yo creo que Lajo lo sabía tenía tres amonestaciones no le quedaba más que seguir atacando lo lo más posible ahí vemos como le va de toque para atrás Ricardo Rodríguez y el mediano y anotándose la tercera agarrada que sí hemos ido luchada muy igualada hasta el empate a 6 a partir de empezó a descolgarse la estrella empezó a ponerse por delante la estrella con 3-4 puntos de diferencia que son los que en este momento tienen el marcador 8-11 y ya vemos vamos a ver el duelo de puntales en concreto Ricardo Rodríguez Medenito cuarto ante el puntalse de la estrella Agustín González Pollo de la Herradura Agustín que también está viviendo una segunda juventud en la estrella Fernando sí bueno Agustín es joven es un luchador joven un luchador con solo 25 años o 26 un luchador joven la verdad que es uno ya está llamado y es uno de los grandes puntales de los grandes luchadores en Canarias su corpulencia su saber está en el terrero y su grande lucha porque es un grandísimo luchador y así y que está viviendo en la estrella una muy buena temporada un luchador que Francisco Betancourt Palmero le ha sabido sacar su el máximo rendimiento el máximo rendimiento y bueno y ahí está la tabla clasificatoria lo dice lo hemos venido comentando a lo largo de la noche ese segundo puesto le está dando opciones digo lo de la segunda juventud porque aunque es un luchador joven claro la pasada temporada prácticamente no pudo disputarla en el Unión de Arinaga por esa lesión que lo tuvo que lo mostró durante toda la campaña por eso digo que afortunadamente y cosa en la que nos algramos está viviendo de nuevo una segunda juventud siendo joven aquí en el conjunto santaluceño si, si evidentemente bueno y aquí ya el duelo de puntales y y aquí ambos Ricardo hay que decirlo así de claro Ricardo aquí es el más que tiene que perder sabe que tiene ante un difícil Agustín el pollo de la herradura y tiene que arricasmar por supuesto y bueno recordamos tanto a todos los televidentes que tanto a Agustín González no le interesa quedar eliminado por Farta ni al Ricardo Rodríguez porque respectivamente si quedaran así eliminado por Farta el siguiente encuentro ninguno de los dos podrían disputarlo y da la casualidad que los dos pueden ser ante el mismo equipo que es el Unión Garda descansa la próxima semana se enfrenta al Roquenulo Garda y descansa la estrella y dentro de 15 días le tocaría la estrella ahí le cae esa primera amonestación como estábamos comentando yo creo que que muy bien muy bien por parte del colegiado porque no hemos visto ninguna amonestación hasta este momento la próxima jornada Galda-Rocanublo Unión Garda-Rocanublo Unión Garda-Rocanublo cierra la temporada luchística por lo que respecta a este año aquí en la isla de Gran Canaria Así es evidentemente cierra lo que es la lucha la finalización de este año 2016 y hasta después de Reyes más concretamente el 10, 11 y 12 de enero bueno este año quizás pues por la fecha hemos tenido llegar incluso tener que luchar en navidades y en semana de fin de año pues porque está disputada que se dispute la final el día 3 de febrero en el Gran Canaria Arena y es de las pocas fechas que había disponible y bueno yo creo que es uno de los marcos incomparables pues para luchar en ese terrero yo creo que la lucha la lucha canaria la lucha en Gran Canaria también tiene derecho a estar en un marco como es el Gran Canaria y ya ya ambos luchadores aquí muy poca lucha ¿no Jerónimo? hasta este momento por lo tanto ya ¿tiene pinta de que ambos vayan a caer eliminados por amonestaciones? yo muy mucha pinta tiene esto y está claro que aquí más que perder tiene el roque nulo ¿no? a la estrella aún le queda luchadores por detrás y ambos ya están al límite reglamentario de caerle la tercera amonestación ¿eh? todavía le quedaría por delante de eliminar a Agustín González Latino González Puey Larradura a Jonay Alemán a Jonay a Pepe Alemán sí muy poca lucha mucha pasividad y muy poco segundo ya para terminar la la agarrada ya ¿no? hay Cristóbal que lo está que lo están viendo y le puede caer la tercera en cualquier momento y es Juan Alberto Pérez que también está que no ya es Juan Alberto sí ya había caído ante Tomás del Toro ya Juan Alberto ha caído ante Tomás del Toro efectivamente efectivamente correcto ahí cae la tercera amonestación y la definitiva pues termina la luchada por lo tanto termina la luchada y eliminado ambos puntales por amonestaciones termina luchada con la victoria del Estrella 9 a 12 ante el Roque Nublo que siga afianciándole en esa segunda plaza en esta primera categoría de la liga Cabildo Gran Canaria en su 38 edición con la alegría de los luchadores del conjunto visitante la decepción por parte de los luchadores del conjunto local ponemos el punto y final de esta retransmisión Fernando Hernández de Piera amigo, compañero una vez más muchísimas gracias gracias a ti Jerónimo y nada felices fiestas a todos y hasta una nueva ocasión efectivamente con las mejores agarradas de esta velada luchística nos despedimos gracias a todos por estar ahí será hasta una próxima ocasión Tengo un canario en mi casa que canta que canta cuando te nombro que canta que canta cuando te nombro mira si te nombro que el canario ya está ronco mira si te nombro que el canario ya está ronco tengo un canario tengo un canario en mi casa que canta cuando te nombro cien años cien años después de muerto entre gusanos roído entre gusanos entre gusanos roído se encontrarán se encontrarán en mi hueso señas de haberte querido se encontrarán en mi hueso se encontrarán en mi hueso señas de haberte querido cien años después de muerto entre gusanos roído para salir con nobles a luchar al rival tienes que mirar primero hombro con hombro y mano con mano pisando la arena del terrero agarra firme al calzón al bregar conmigo que no te tumbe que no te tumbe que no te tumbe